Que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil. Deja pozo. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. No tomes una decisión sin detenerte a considerar el asunto delante de Dios. Me dices que sí, que quieres. Bien, pero ¿quieres como un avaro quiere su oro? ¿Como una madre quiere a su hijo? ¿Como un ambicioso quiere los honores? ¿O como un pobrecito sensual su placer? ¿No? Entonces no quieres. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. ¿Que cuál es el secreto de la perseverancia? El amor. Enamórate y no le dejarás.